¡Hola! ¿Cómo están? Seguimos ejercitando nuestro dibujo por semana para seguir reflexionando sobre todo lo que vemos. Dibujar tiene múltiples posibilidades expresivas. Además de ser un registro inmediato nos permite reflexionar sobre lo que sentimos y lo que pensamos. Estar atentos a lo visible nos acerca a entender que mirar y dibujar son parte del pensamiento en el arte. En esta nueva propuesta seguimos trabajando sobre lo que vemos. En este caso vamos a pensar en lo que llamamos en el arte el espacio negativo, que es todo lo que está alrededor y entre los objetos cuando lo observamos. Es más fácil de percibirlo cuando los objetos dejan ver el fondo por medio de sus partes, los que tienen aberturas o simplemente su diseño incluye partes caladas. Entendemos el espacio negativo entonces a este espacio alrededor o entre el objeto que genera formas que podemos percibir y diferenciarlas del mismo. Por ejemplo las aberturas de una alcantarilla, una tril abierta, una tril abierta, una rejilla plástica. A través de ellos podemos ver y recortar el espacio de lo que tenemos detrás. Vamos a recorrer nuestra casa buscando objetos en donde podamos encontrar a través de ellos el espacio negativo alrededor del mismo. Cuando encontremos alguno que nos atraiga por las formas que se generan, vamos a intentar dibujar este espacio. Podemos representarlo tal cual se percibe o simplemente tomar las formas que se generan y diferenciarlas en un dibujo nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!